Bueno, nosotros empezamos, somos dos parejas de amigos, todos relacionados con el mundo del vino. Hay enólogos, viticultor, mi marido, una chica que trabaja como en turismo enológico y yo soy enóloga. Entonces siempre tuvimos como la idea de hacer un vino propio, pero no con la idea de comercializarlo, sino propio y disfrutarlo nosotros con nuestros amigos y demás. Entonces hicimos una prueba con una uva de un pequeño productor que conocimos, que nos gustaba y gustó tanto a la gente que conocíamos que nos animamos a hacerlo como un producto ya comercial. Ellos llegaron aproximadamente, cuando el centro estaba abriendo las puertas, llegaron con una idea de negocio, venían recién constituidos como empresa y desde ahí se comenzó a trabajar desde la idea misma en sí. Se partió primero apoyando operativamente en la capacidad productiva que ellos iban a tener, en hacer una proyección de ventas, luego que el vino ya estaba listo, también se trabajó en todo lo que es el tema de etiquetado, del formato de cómo el producto iba a llegar al consumidor final y también ahora sí ya se está trabajando y en lo que estamos ya hace un par de meses en cómo podemos ir ampliando la cartera de clientes, que al final eso es lo que ellos buscan, que todo emprendedor o todo empresario lo que busca el fin que tiene en su emprendimiento es generar un mayor nivel de ingreso. O sea, desde un primer momento, porque uno anda perdido, no sabe por dónde empezar los trámites, empezamos con eso, pero después, o sea, a nivel de todo, de marketing, de contabilidad, de cualquier aspecto, cualquier duda siempre que hemos tenido, ahí han estado apoyándonos. Claro, eso es uno de los roles que también tienen los asesores. Nosotros trabajamos con todos los emprendedores y con los empresarios y como hemos ido diciendo en otras ocasiones, dependiendo de las necesidades que va teniendo cada uno de los emprendedores o empresarios, es lo que se va trabajando con ellos. Cuando ya un producto como este, que es un producto que a simple vista uno lo mira y es un producto que tiene un alto estándar de calidad, tiene diseño, tiene varios factores que te acercan al éxito, es un producto que está listo para empezar a buscar nichos de mercado donde apuntar y también entender que esto también tiene mucho que ver con planificación. Entonces, primero era apuntar a un nicho de mercado determinado que quería la viña y luego empezar a ver a través de qué canales poder llegar a los potenciales clientes. Bien, muy bien, muy bien, porque llevamos muy poquito tiempo y hemos recibido muy buenas críticas, ha habido grupos que apoyan a pequeños productores que nos han invitado a sus ferias, o sea, de momento, muy bien. Sí, apostamos por un blanco, pero porque, o sea, en este mundo te tienes que diferenciar y nosotros producimos un blanco que es Sauvignon vert, que no lo producen más viñas, o si hay alguna viña deben ser dos o tres más. Entonces, claro, era un producto diferente, por eso apostamos, porque no era el blanco típico que uno puede encontrar en el mercado. El Pau, porque, bueno, de los socios, ¿no?, dos somos españoles. Entonces, siempre buscamos un nombre que fuese corto, fácil de recordar y que tuviese algo que ver con Chile. Y qué mejor que el Pau. El vino, para nosotros, lo que nos gusta más resaltar es que es un vino, decimos sincero, de hecho lo pone en la etiqueta, porque pretendíamos que representase lo que el campo entrega. O sea, el viñedo es un viñedo de rulo, de secano, entonces la uva es concentrada y en el vino, aunque no sea aromáticamente muy expresivo, tiene muy buena estructura, muy buena boca. Entonces, eso es lo que quisimos potenciar. Entonces, es un vino blanco, pero que puede acompañar perfectamente a cualquier comida. Sí, claramente esto tiene un nicho supermercado, que son personas que gustan de un producto de calidad, que nosotros le llamamos que son consumidores que pagan más por un valor que más que por el precio. Entonces, creemos que es un producto digno de destacar y por eso en esta vez quisimos mostrarlo a la comunidad como un caso de éxito, porque creemos que tiene todas las condiciones, Carolina y todos sus socios, sus tres socios, para destacarse. Carolina, no sé si te voy a hablar de ella puntualmente, un perfil de emprendedora plenamente. Una persona que tiene mucho empuje, que siempre buscó las cosas y partió quizás hace un año y medio, dos años, con una idea. Y hoy día lo tiene tangible. Y hoy día se puede ver un vino, un vino que ya está siendo reconocido, un vino que ya se está vendiendo también en dos restaurantes en Santiago y que está participando y está gustando para lo que entendió en el área vitivinícola. Bueno, nosotros estamos participando en ferias, por ejemplo, en los chanchos de lenguados participamos y aquí en Santa Cruz lo pueden encontrar en la Vinogrash. Sí, no, a través de Facebook me pueden buscar, Carolina Blanco, y directamente conmigo se puede conseguir el vino. Bueno, dejar invitada a toda la gente, a toda la comunidad de Colchagua, que se acerquen a los Centros de Desarrollo de Negocios. Nosotros estamos ubicados en la calle 21 de Mayo, número 190, tercer piso, como referencia al Frente del Gimnasio Municipal.